Es que si me... ¡Oh! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame mi mano! ¡Se lleva a Poppy! ¡No! No lo voltees a ver, no lo voltees a ver No lo voltees a ver, velo Esa cosa se va a mover Uy, perro Y eso, y eso Bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí en 2.0 Jugando Poppy Playtime Capítulo número 2 Volvemos a la fábrica de muñecos Asesinos y todos muñeños y guatones Para descubrir qué pedo ¿Qué onda con esta fábrica? Y con los muñecos peluches felpudos que nos quieren matar Así que ya se la saben Luces apagadas Audiculares al máximo volumen ¡Al máximo! Te estoy viendo Te estoy viendo, perro Al máximo Conmigo, ¿eh? Y me trae recuerdos Me trae recuerdos del capítulo 1 Que también lo jugamos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Mosca en la telaraña Ok Nuevo juego Siempre hay un video como introductorio, ¿no? Como que te cuenten así ¿Qué onda? Un comercial, ¿no? De los noventas Promocionando su juguete maldito Su juguete poseído ¡No, niño! ¡No estires eso! ¡No estires eso! Algo me está asurrando, ¿no? Sí, sí, sí Me está diciendo ¡Despierta! Sí, ¿no? ¡Oh, what the fuck! Se puso todo tétrico Sí, sí, ahí está, ahí está ¡Mira! ¿Es la muñeca? ¡Wow! Con esas escenas todas creepy Volvimos, gente Y ok Empezamos directamente aquí Donde dejamos el primer capítulo Donde liberamos a Poppy Esta es la muñeca Del, 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 del video Me dijo Abriste mi caja Tenemos las manitas Vale Todo como antes Todo normal Movibilidad Podemos correr, ¿vale? Nice Vamos así Vale, ok Ya no podemos ir por aquí Y Oh, ahí aquí hay una puerta Sencillito Santa gachucha ¿Y este quién es? ¿Y tú quién eres, güey? Me da mucho Mucha cosa Que sea un dinosaurio ¿Por qué un dinosaurio? No entiendo ¿Por qué tiene que ser un dinosaurio? ¡Juanito! ¿Qué te hicieron, carnal? No manches No manches Aquí matan Vámonos Elliot Ludwig ¿Qué es eso? ¿Quién es Elliot? ¿Por aquí? ¿Y esto qué? ¿Me puedo jalar? Ah, vale, vale Me tengo que columpiar ¿Así? Aquí está Un hugi-wugi Aquí no puedo pasar Presiona aquí No nos entretengamos Con esas cosas Porque todavía Ni ha pasado nada Así que Entramos ¡Juanito! Te prometo Que te vengan Muy bonitos What the fuck ¿Hola? ¡Hola! Aquí no espantan ¿Qué es esto? No va a cobrar vida Y me va a chupar, ¿no? ¡Ostras! Miren esto Son los dibujos De toda la fábrica Hay un gato Está el hugi-wugi Kissy-missi El dinosaurio Como muchos hugi-cukis Ok Para aparecer ¡Oh! Aquí hay una 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 videocasetera de estas A ver, vamos a probar Por aquí Con permisito Aquí espantan Y ahora llegamos a Ok Una Especie de ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ah, gracias! A ver, ¿cómo se queda esto? Va a valer así Y así ¡Uh! Lo tenemos Ok Dice que Nos va a agradecer Por liberarla De esta caja Ok Al parecer Poppy Es buena entonces Y los malos son los otros El hugi-wugi Y esto, ¿no? Oh, what Oh, oh Ya se puede activar esto Perfecto Nos vamos Vámonos recio, gente Y algo está cantando ¿Es Poppy? Míralo Todo bonito Todo guatón ¿Qué le hicieron? Poppy What's up? ¡Oh! ¡No, Poppy! ¡Se la chupó el diablo! Uy, no Uy, no Ahí matan Uy, no No manches Es que ¿Me puedo tirar? ¡Ah! ¡Se me tiré! ¡No! ¡No! ¡Me va a llevar! ¿Otro puzzle de estos? ¡Ah! Ya entendí ¡Ah, perro! ¿Y a dónde va esto? ¿Para acá? ¡Uh! Ok Más pasillos largos Pero creo que no hay nada Que nos revimos No, suéltame ¡Suéltame, mi mano! ¡Popi! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Que no hablo! ¡Taca, taca! ¡Perro! Se lleva popi ¡No! Carnalito ¿Qué te pasó? No sé qué me dijo Pero creo que quiere Unos putazos Ok Básicamente me dijo Vamos a poder hacer Una mano Una mano como Eléctrica Ok ¿Y esto ya lo último? ¡Ya tengo una! Entonces en teoría Se usa aquí Oh Ando bien eléctrico Ok ¿Y esto qué es? ¿What? ¡No! ¡No! Vas a pasar aquí La momi esa, ¿no? Veita No inventes ¡Oh! ¡Es ese güey! ¡El bonzu! ¿Está vivo ese güey? ¡What! ¡Green! ¡Green! ¡Oh! ¡Green! 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 Green Green Red ¡Oh! Verde Verde Rojo Azul ¡Oh! 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 Verde Verde Rojo Azul Rojo ¿Cómo que es round 2? Amarillo 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 Verde No lo voltees a ver No lo voltees a ver No lo voltees a ver Yellow Green Green Yellow Green Green Yellow Es que no sé por qué lo voltee a ver Yellow Green 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 Yellow Yellow ¿Eh? ¿Eh? Yellow, green, green Yellow, yellow ¡Ah! Violet ¿Cómo que round 3? White Blanco Blanco, azul Blanco, azul Y verde Blanco, azul Verde y naranja Blanco, azul Verde, naranja Naranja Blanco, azul Verde, naranja Naranja, verde ¡Uf! ¡Uy, bro! Gracias ¿Cómo que round, round? No manches Azul, azul ¡Eh! ¡Pero ese es! ¡Ese es naranja! ¡Ah, vale! Ahora hay que decir lo, lo, lo que Azul J Hay una jota Hay una jota aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿Corazón? ¿Corazón? No, 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 no Espérate No, no, aguántala 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 No, 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 no Esperate, guacho Te lo juro Que me quedó en un hombre Tipo que Era, era azul J O sea, te pone un color Y luego te cambia otro Y luego Otra vez Ah, esa es la ronda cuatro J Vale, vale Concentrase, contestancia Este Y corazón J Corazón Amarillo J Corazón Amarillo Y P J Corazón Amarillo Sí Y corazón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Una cinco? Aguántala No, no, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Que me va a dar un regalo? Oh, what the fuck ¿Llega hasta allá? Es que ya, ya tengo hasta ansiedad Ya tengo hasta ansiedad Sí, ya, cállate Ya entendí Uy, no Uy, no Uy, no, mijo Uy, no, perro Esa hueá se va a mover Esa cosa se va a mover Cien por ciento Uy, perro Y eso Y eso ¿No hace nada? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Y aquí qué? ¿O qué? Lo agarra Lo agarra Ay, hay que mover esto Claro, porque pesa ¿Así? Ah, yo sí subo Claro que sí Vámonos Otro puzzle He superado Easy Ah, perro Esto estuvo bastante fácil Por aquí Ah, entonces Esto ya lo pasamos Claro, es la del La memoria musical Del conejo ese Ya está, ¿no? Qué mentira Esto es mentira, niños No le crean No les crean Uff Creo que este es otro reto Gente Se viene Welcome to Wackawagi Wackawagi This advanced test Is designed to assess The extent Of your reactionary Abilities ¿Me estás diciendo Entonces que No manches No No ¿Qué? ¿Ya empezamos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tengo que golpearlos Ay Ay, ay Ahí viene Por aquí Ahí viene ¡Ahí está! Púchelo, púchelo Ostras, ostras Viene por todas partes ¿Por dónde más viene? Ahí hay uno Ya te Estoy Le estoy pegando ¿Por dónde más viene? Uy, no Los escucho en todas partes No inventes No inventes Son un montón ¡Ah! ¡Wáchalo! ¡Wáchalo! ¿Dónde más? No inventes Te vi, wey ¡Te estoy viendo! ¡No te salgas! No Tú tampoco Te vi ¡Te estoy viendo! Te vi Te vi Te estoy viendo Uy Son un montón Son un montón ¡No! ¡Se va a salir! Los escucho por todas partes Te vi Te vi No inventes No inventes Son un montón ¡No puedo! 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 ¡No puedo!